La noche nos llama Y así que entremos en calor No dejemos que se apague la llama Que yo estoy loco por hacerte mía Dentro de mi cama Así que deja los pretextos Y matemos esas ganas Si la noche nos llama Porque yo voy a hacerte mi mujer Dentro de mi habitación Entre besos y placer Sudando hasta el amanecer Porque yo voy a hacerte mi mujer Dentro de mi habitación Entre besos y placer Sudando hasta el amanecer Yo sé que estás pensando lo mismo que yo, ma Tu cuerpo quiere pero tu mente razona ¿Qué estás tomando? Va a atender, sirvele otra Nos vamos pa' mi casa después de dos copas Tú me tienes loco pensando en ti Ninguna me trata como tú Por eso estoy bien puesto pa' ti No hay quien pueda apagarte la luz No hay quien pueda apagarte la luz Me tienes loco pensando en ti Ninguna me trata como tú Por eso estoy bien puesto pa' ti No hay quien te apague la luz Porque yo voy a hacerte mi mujer Dentro de mi habitación Dentro de mi habitación Entre besos y placer Sudando hasta el amanecer Si la noche no llamas Y yo soy el dueño de tu flama Empezamos en el carro y terminamos en la cama Si quieres de nuevo tú solamente llamas Pero no me digas que me quieres o me amas A las 5 a.m. de la cama pa'l putón Sin que nadie se entere Con ser monodón Haciéndolo lento, tralco el capsulón Disfrutemos el momento siempre a tu disposición Dale, que yo sé que quieres lo mismo que yo Un poco de humo, sexo y calor Y mientras mandamos las ganas Terminamos fallados en su hora Dale, que yo sé que quieres lo mismo que yo Un poco de humo, sexo y calor Y mientras mandamos las ganas Olvidamos todo alrededor La noche nos llama Y así que entremos en calor No dejemos que se apague la llama Que yo estoy loco por hacerte mía Dentro de mi cama Así que deja los pretextos Y matemos esas ganas Si la noche nos llama Porque yo voy a hacerte mi mujer Dentro de mi habitación Entre besos y placer Sudando hasta el amanecer Porque yo voy a hacerte mi mujer Dentro de mi habitación Entre besos y placer Sudando hasta el amanecer Sudando hasta el amanecer Sudando hasta el amanecer Sudando hasta el amanecer Baby, dímelo, you know W-U-H-I-D-L Tú soy White La Voz de Oro, baby Díselo, White Big Golden Voice, baby Tú me sigue Déjate llevar White Level Golden Voice, tío Directamente desde el sur de F.R. Es de New Record White Level Music Y-U-N-O White Level Reloaded Díselo, P-N-O P-N-O La Voz de Oro J-U-N-O L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L Gracias por ver el video.